Recorte, Pegue y Gane, autos último modelo y 6 millones de pesos en efectivo Llene su planilla ganadora con los cupones que encontrará en los 51 periódicos de toda la república Mientras más planillas llene, más oportunidades tendrá de ganar Obtenga sus boletos en los centros de canje y participe en los dos sorteos magnos Recorte, Pegue y Gane Organización Editorial Mexicana La organización de un mundo nuevo